Es una bola corrida los 7 días de la semana Que cuadrazo tiene el River que nunca pierde y que siempre gana Viejo fútbol de alta escuela, primero los de la aduana Que bomba señores, que bomba que el River Plate Jugando la globa, siempre cortita y al pie Que bomba señores, que bomba que el River Plate Jugando la globa, siempre cortita y al pie Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfan los darseneros, gloria genuina del balompié Este año no hay quien pueda con el viejo River Plate